Esta herramienta es el kit de corte de trabajo acá, es un kit de corte realmente, diría, excepcional porque nos está trayendo, a nosotros, a los productores nuestros, está trayendo una ventaja enorme en cuanto a rendimiento. Sabemos bien y todos los que conocemos tabaco, creo que sabemos que para cortar una planta necesitamos tres machetazos mínimos para hacer un gancho correctamente cortado, gancho para dejar colgada la planta. Ahora esta máquina, el kit de corte que es adaptable a una moto guadaña, justamente trae la ventaja que con una pasada hace el corte y hace el gancho, la famosa llamada gaipa. Entonces la ventaja que nos está trayendo que corta en una pasada, trae rendimiento y lo principal es esto acá, que es el tronco, la postura de trabajo que el productor, nosotros como productores, vamos a corregir muchísimo. Porque hoy el gran problema nuestro es que nuestra cintura, el trabajo forzado, lo incómodo, lo que es la ergonomía de nuestro cuerpo no es buena. Entonces corregimos muchísimo en cuanto a uso de este kit de corte con la guadaña que trae beneficio enorme. Es algo que innovado recientemente o hace un año atrás que hemos empezado, pero hoy el productor ya que tienen estos problemas de ergonomía o problemas de espalda, trae la ventaja enorme, el rendimiento y la postura de trabajo que es la más correcta, trabajar correctamente en la postura.